Desde la ciudad del Espíritu Santo, Ministerio Cámaras del Avivamiento, llevando el mensaje de Dios a las naciones, presenta Y esta noche yo quiero hablarles sobre el cielo y el infierno, aleluya Y vamos a ponernos de pies en esta noche y vamos a abrir nuestras escrituras en el libro de Lucas Gloria a Dios, aleluya, cuánto le dicen un gloria a Dios, cuánto bendicen el nombre de nuestro Señor Jesucristo Aleluya, gloria a Dios, tú eres bueno Señor y tú eres fiel Vamos a iniciar leyendo en el libro de el Evangelio según San Lucas 16, 19 La palabra del Señor se le honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Y había un hombre rico que se vestía de púrpula y de lino fino y hacía cada día banquete en esplendidez Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa de rico Y aún los perros venían y le lamían las llagas Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles, diga por los ángeles Al seno de Abraham Y murió también el rico y fue sepultado Y en el Hades, diga el Hades Alzó sus ojos Estando en tormento Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro En su seno Entonces él Dando voces Dijo Padre Abraham Ten misericordia de mí Y envía a Lázaro Para que moje la punta de su dedo en agua Y refresque mi lengua Porque estoy atormentado en estas llamas Pero Abraham le dijo Hijo Acuérdate Que recibiste tus bienes en tu vida Y Lázaro también sus males Pero ahora Ese es consolado aquí Y tú atormentado ¿Dónde? Y tú atormentado Perdón Además de todo esto Una gran cima Diga una gran cima Está puesta Entre nosotros Y vosotros De manera Que los que Quisieran pasar de aquí A vosotros No pueden Ni de allá Aquí Ni de allá Perdón Pasar acá Entonces le dijo Te ruego pues Padre Que le envíes A la casa de mis padres Porque tengo cinco hermanos Para que les testifique A fin de que no vengan Ellos también A este lugar De tormento Y Abraham le dijo Y Abraham le dijo A Moisés Y a los profetas Tienen Oiganlo Él Sin algunos Si alguno Fuere de Entre ellos Perdón Él entonces dijo No padre Abraham Pero si alguno Fuere de Entre ellos Los muertos Se arrepentirán Mas Abraham Abraham le dijo Si no oyen A Moisés Y a los profetas Tampoco Se persuadirán Aunque Algunos Se levantaren De los muertos Aleluya Puede tomar Su asiento Yo escuchaba Un testimonio Muy poderoso De un pastor Que daba Una prédica Y este predicador Hablaba Sobre lo que Sucede Un minuto Después de la muerte Y me llamó Muchísima la atención Porque los científicos Han estado Indagando Sobre lo que es Después de la muerte Se habla Que existen Túneles oscuros Se habla Que hay una luz Que se enciende En el momento En que el alma Expira Pero Me llamó La atención Que había Un doctor Cardiólogo Que había Experimentado A través Mediante Las cirugías Que él hacía Diferente Manera En que el hombre Moría Este escritor Este doctor Perdón Escribió Un libro Que se llama Al final Y lo que Me sorprende Al escuchar Esta prédica Fue de que El pastor Decía Que un minuto Después de Sufrir Un infarto El cuerpo El corazón Se detiene Y todos Los músculos Empiezan a Detenerse Junto Con el corazón Pero el último Músculo En apagarse Es el de la retina De los ojos Él no entendía Por qué Estas personas Algunos Morían Con violencia Otros Morían Como Espantado Como que Podían Ver Algo Horrible Otros Morían En paz Y eso Le llamó A él Mucho La atención Él empezó A indagar Acerca De qué Sucedía Después De la muerte Dice Este Escritor Y doctor Que Lo que A él Le llamó La atención Fue Al descubrir De que Cuando Una persona Va por un Callejón Él hace el análisis Lo único Que él podía Entender Es que Estas personas Veían algo Horrendo Al momento De morir Y él Dice Que Es como Cuando tú Vienes en un Callejón Y alguien Te viene Persiguiendo Y en el Momento Lo primero Que reacciona Son tus ojos El asust El susto Te hace abrir Los ojos Entonces Él Empezó A ver Las diversidades De religiosos Que morían Veía A los budistas Morir Y en el Momento De expirar Él se veía Que hacían Un Y quedaban Con los ojos Abiertos Ahora Veía También A un musulmán Morir Y también Los veía Con esa mirada De espanto Pero al ver Un cristiano Morir Él Vio Que había Una luz Que reflejaba Los ojos De aquel Cristiano Y él Morían Con una paz En su rostro Como que ellos Veían Algo hermoso Gloria a Dios Aleluya El ser humano Piensa Muchos de nosotros Creemos Que después De la muerte Todo se termina No hermanos Después de la muerte Es cuando empieza La verdadera vida Porque recuérdate Que hay un juicio Recuérdate Que la palabra Del Señor Dice Que los muertos En Cristo Resucitarán Y los que no se levanten Irán al lago Del fuego El tema De Lázaro Y del hombre Rico Puedo entender Lo que este doctor Descubrió El hombre rico Gozó de toda Su riqueza Y de todo Lo que poseía En la tierra Mientras que Lázaro Alcanzó La misericordia De Dios La palabra De Dios Dice que Lázaro Era un hombre Justo Entre los ojos De Dios A pesar De su dolencia Y de toda Su lepra Que los perros Eran lo único Que se acercaba A Lázaro Lázaro Alcanzó Mayor gracia Que aquel hombre Que poseía Todas las riquezas Del mundo Gloria a Dios Entonces Que enseña esto Amados Que en el momento Que el hombre Y la mujer Muere Alguien recibe Tu alma Hay alguien Que viene A recibir Tu alma Ya sea Para ir al seno De Abraham O ya sea Para llevarte Al Jade Porque todavía Nadie ha bajado Al infierno Por tanto En el día del juicio Aquellos que no tienen A Jesucristo Son los que van a ir Al infierno Pero los que hemos creído Los que nos guardamos Hasta el final Somos los que vamos A entrar A la nueva Jerusalén Al cielo nuevo Y a la tierra nueva Aleluya Y hablaban Esto Este pastor Predicaba y decía Que lo único Que puede entender Es que los chacales Venían por ese alma No importa tu religión No importa Cuánto tú puedas Decir Señor Yo te sirvo Si tú no eres Obediente a Dios Si tú no guardas Sus principios Si tú no guardas Sus mandamientos En vano será Que el día Podrás estar Delante del Señor Y decir Señor Señor Y Él no te va A reconocer Pero si tú guardas La palabra de Dios Tal y como está Establecida Y te guardas Del mundo afuera Y te guardas De todos los placeres Del mundo Tú vas a alcanzar La misericordia de Dios Y tú podrás entrar Al trono de la gracia Aleluya Entonces Me llamaba la atención Cuando Él hablaba De un túnel Que se abren Túneles Quiere decir Que en el infierno Quiere decir Que en el Hades Hay Secciones Donde cada pecador Va a ir Recordemos Que Jesucristo Bajó al Hades A predicarles Aquellos Que no habían Escuchado El mensaje De salvación Aleluya Estamos de acuerdo Hasta ahí Y cuando Yo recibía Esta revelación Amados Yo lloraba Lloraba Porque yo veo Un mundo Que se está Perdiendo Cada día más Yo veo Nuestra juventud Yo veo Como nuestra niñez Está siendo Afectada Yo escucho De los países Centroamericanos Como las pandillas Se han levantado Como Satanás Ha minado La mente De nuestra juventud Y los padres Parecen no tomar Conciencia De lo que está Aconteciendo Y yo me preguntaba Y yo decía Señor Si la iglesia Predicara más Sobre el infierno Y el cielo Hubiera muchos Que se convirtieran Porque pensamos Que la vida es Hasta el momento Que no morimos E incluso Muchas personas Mueren mal Sin Cristo Y cuando va Un pastor Un reverendo O alguien A En el momento Del sepedio Le dice Esta alma Se fue con Cristo Cuando bien Sabemos Que no es así Sabemos Que si una persona Se va en pecado Se va en adulterio Se va en fornicación Lamentablemente Esa alma Se ha perdido Esa alma No va a entrar Al reino De los cielos Sabemos Que si tú Eres homicida Tú no vas A entrar Al reino De los cielos Sabemos Que el que hurta Tampoco Entrará Al reino De los cielos Porque Dios Es santo Y él Habita en medio De la santidad Él no habita En medio De la inmundicia Aunque él Ama al pecador Él no ama El pecado Que habita En nosotros Gloria a Dios Aleluya Y yo decía Señor Hay un problema Grande Que tiene El mundo Que no se ha Enterado Y todavía No ha abierto El entendimiento En saber Que tenemos Un enemigo Que se llama Satanás Porque el hombre Se ha llenado De un orgullo Se ha hecho Altivo Se ha hecho Padre Prepotente Y se ha olvidado De que tú eres El que gobierna Las alturas Y que por ti Son ordenadas Todas las cosas Y decía En medio del pueblo La juventud Se pierde Porque no hemos Sido No hemos Concientizado En la magnitud Y en la gravedad De este problema El enemigo Vino a matar A robar Y a destruir Pero Cristo Vino a darnos Vida Y darnos vida En abundancia Todo aquel Que en él cree Tendrá vida Y vida eterna Todo aquel Que se arrepiente Y se convierte No es solamente Hacer una confesión De tu pecado Es arrepentirte Y tener Convicción De que el pecado Genera muerte Aleluya Y en un solo tema Tú puedes Descubrir Variedades De cosas Que el ser humano Y el cristiano Mismo Tiene que entender Una de ellas Es amado De que Esta vida Es pasajera Pero nosotros Amado Aunque no lo creas Somos eternos Porque la palabra Dice Que hay un destino Eterno Para el hombre De bien Y para el hombre De mal Aleluya Gloria a Dios Y mientras Yo indagaba Y escuchaba Más Me llama la atención Que este médico Termina aceptando A Cristo Como su único Y suficiente Salvador Él termina Reconociendo De que no Hay otra salida De que lo que Él necesita Es arrepentirse Aun con sus títulos Aun con su dinero Aun con su grandeza Él fue más sabio Que aquel hombre rico Que dejaba a Lázaro En la puerta De su casa Y no le daba Ni siquiera Las migajas Para comer No importa No importa cuánto Poseamos En este mundo El día que nos vamos No vamos a ir Sin nada Amados Lo importante es Donde tú quieres Pasar la eternidad Donde tú quieres Reposar Porque allá En el lago De fuego No hay descanso Allá No hay Un alivio Pero si nosotros Llegamos Al seno De Abraham Vamos Ya tenemos La certeza De que un día Vamos a estar Frente de Dios También Y veía yo Como El diablo En medio Del celo Que él tiene Por la humanidad Porque somos Creados Muchos más Pequeños Que los ángeles Pero nosotros Hemos alcanzado La misericordia Porque Satanás Un día Se rebeló Contra Dios Y creó División En los cielos Y lo mismo Que él le ha prometido Y le prometió A los ángeles Se lo ha prometido A los hombres Y los hombres Han creído En el engaño Del diablo Y él está haciendo Su trabajo Bien hecho Amados Él no falla Él calcula Sus pasos Bien calculados El diablo Sabe lo que Él está haciendo Él sabe Que él ha venido Y él no va A descansar Hasta que Él alcance El máximo De almas Que se puedan Ir al infierno Condenándose Para estar En el lago Del fuego Torturados Por él Por eso Tenemos que Concientizar Arrepentirnos Y corregir Nuestro camino Para que Alcancemos Misericordia Delante De Dios Y yo decía Señor Tomamos Todo Tan a la Ligera Hoy buscamos Todo Menos Agradarte a Ti Como Tú mandas Señor Hoy queremos Las grandezas Y ser Reconocidos Pero nos Olvidamos Que es Necesario Que el Hombre Y la Mujer Sean Humildes Delante De la Presencia De Dios Se nos Olvida Que la Arrogancia Condena Al Hombre Se nos Olvida Que Dios Nos ha dado Un mandato Que Jesucristo Nos dio Una orden De predicar El evangelio Para salvación De las Almas Y en esta Noche Yo estoy Aquí Para hacerte Una invitación Y decirte No le dejes Tu alma Al diablo No dejes Que tu alma Se pierda A través Del pecado Joven Jovencita Anciano Madre Y padre De familia No dejes Que el enemigo Se lleve A tus hijos Al infierno No te dejes Llevar Por las Por el Ofrecimiento Por las Ofertas De Satanás Todo lo que Él te ofrece Allá afuera Es temporal Pero el verdadero Martirio Empieza Después de la Muerte Ahí es donde Viene la Tortura Y te vas A dar De cuenta De que Todo lo que El diablo Te ofreció No fue Solo Más Que una Mentira Todo era Para robarse Tu alma Para un día Tenerte Como esclavo En prisiones Oscuras Así como Él ha sido Destinado A prisiones Oscuras Y yo decía Señor Abre los ojos De los ciegos Abre los ojos De tu pueblo Amados El día Del Señor Vendrá como Ladrón En la noche No sabemos El día Ni la hora Lo que si sabemos Es que Él ha de venir Y ese es el día En que el Señor Te invita A que tú Te arrepientas Esta es la hora Y este es el día En que este mensaje No ha venido A ti Por casualidad Si un médico Que gana Mucho dinero Sabes cuánto Gana un cardiólogo En cada operación Pudo reconocer Que sus riquezas No eran Lo que Lo iban a salvar Aún los científicos De la NASA Nos explican Muchas cosas Que ellos Han querido Indagar Sobre lo que Pasa después De la muerte Y lo que Pasa después De la muerte Es que cuando Tú expiras Tu alma Coge un destino Y ese es el destino Eterno Ya sea Para perdición O ya sea Para reinar Con Cristo Yo no sé Si este mensaje Te ha llegado O si te ha Impactado Pero a mí Como cristiana Me ha llegado Y me ha impactado Y yo le he pedido Al Señor Guárdame Señor De no apartarme De tus caminos Guárdame Señor De no llegar A la arrogancia Guárdame Señor De no hacerme Más grande Y sublime De lo que Debo ser Yo soy una Sierva inútil Porque aún Haciendo lo que Tú me ordenas Soy inútil Padre Porque aquí El único grande Eres tú Porque aún La arrogancia Del hombre Lo condena Ante Dios Aleluya Amados Esta noche Yo quiero hacer Un llamado A tu conciencia Yo quiero hablarte Directamente Al corazón Puesto que es El músculo Que cuando se apaga Ordena a todos Los demás Músculos Apagarse Yo no sé Cómo tú Estás Delante De Dios Yo no sé En qué área Tú le has fallado Al Señor Yo no sé Si tú tienes A Cristo En tu corazón Yo no sé Yo no sé Si tú has pactado Con las tinieblas Yo no sé Si tú practicas Brujería Yo no sé Si tú estás En adulterio Yo no conozco Tu vida Pero Él Pero Él Si la conoce Y tú no tienes Que confesarte Delante De los hombres Pero si confesarte Delante De Él Porque un día Vamos a estar Delante De su trono Y todas Nuestras acciones Van a ser Recordadas Todas tus palabras Van a ser Tomadas en cuenta Pero ese es el día En que yo te hago Una invitación A que ahí Donde tú estés Te levantes Y te pongas En pies Y te pongas A cuenta Con Dios Y le habla A la juventud Porque hay Jóvenes Que se han Descarriado Y se han salido De la gracia De Dios Y todavía Están pensando Que están Caminando bien Con el Señor Y están equivocados Están caminando Erradamente En esta noche Yo quiero Hacer un llamado A los amigos Que están aquí Que no han Aceptado a Cristo El infierno Es real Todo Algo que todos Tenemos en común Es que todos Vamos a morir Un día Eso es algo Que todo ser humano Tiene garantizado Algunas personas Dicen No me importa Yo sé Para dónde Me voy Déjame decirte Tú puedes decir Que tú sabes Para dónde tú vas Pero el día Que te toca irte Ahí va a ser tarde Para tú decir Oh Señor Perdóname Porque la muerte Te puede llegar De repente Y no puedes tener Oportunidad De abrir tus labios Y decir Te acepto Jesucristo Como mi único Suficiente Y verdadero Salvador Puede ser Que al salir De tu casa Mañana al trabajo Te puede esperar Un accidente Yo no sé Porque el mañana No es prometido Para nadie Pero algo Si te tengo Que decir Que hay una promesa De parte de Dios Para vida eterna Para cada quien Que en él cree Que todo aquel Que viene a Cristo Él lo deja fuera Escuchamos El testimonio Poderoso De este joven Él pudo haber Fallecido Y yo creo Que él tuvo Un encuentro Con la muerte Que lo hizo Recapacitar De repente Puede ser Que él vio Esos túneles Pero la mano De Dios Se extendió En misericordia Y lo arrebató Del jade Y le dio vida Nuevamente Para que él Pudiera testificar A la juventud Y a la humanidad Y llevar el mensaje De que hay un Dios Verdadero Habían unos jóvenes Que iban en un vehículo Y tuvieron un accidente Eran tres de ellos El que venía atrás Venía Diciéndole al chofer Baja la velocidad Porque nos vamos a matar Y el chofer Le dijo A los dos amigos Si Hoy nos vamos A matar Los tres El embriagado Perdió el control Del vehículo Y se estrellaron Contra un árbol En el momento Que se chocan Con el árbol Él muere Intantáneamente Su otro amigo Queda prácticamente Disfigurado Y el otro Mueren dos de ellos Y solamente Uno vive Para contar Y ese Vio la muerte Y Dios Lo sacó Para que pudiera Testificar De lo que Dios Había hecho con él El joven Recibió Implantes Por todo su cuerpo Y así es como Hoy puede caminar Pero si tú lo ves Si él no te testifica De esas cicatrices Tú no te das de cuenta Porque Dios Selló su carne Aún de los pecadores Dios Se apiada Y tiene misericordia Porque por ellos Fue que él vino No